Preguntas a la Historia Además del lugar destinado al culto, ¿puede considerarse a la sinagoga como lugar de hospedaje en el mundo antiguo? Era lugar de reunión, de culto, de enseñanza, de estudio de la ley, pero también de hospedaje para los visitantes. La información que proporcionan la epigrafía, los restos arqueológicos y las fuentes documentales escritas permite confirmar la existencia en muchas sinagogas de dependencias específicas destinadas a esta función. Según un significativo pasaje recogido en el Talmud de Jerusalén, que responde a una tradición rabínica que se remontaba al menos al siglo III d.C., al parecer, lo primero que hacían los visitantes que llegaban a Tiberíades era dirigirse a la sinagoga local en busca de cobijo, y sólo eran bien recibidos y se les procuraba el alojamiento necesario si demostraban tener algún conocimiento de la Torá. Por tanto, salvo excepciones, los huéspedes de la sinagoga debían ser judíos o moverse en la órbita de la religión judía. Raúl González Salenero, profesor de Historia Antigua de la UNED, Radio 5.